¿Qué es eso, Francisco? Nada. ¿Cómo que nada? Son unas cositas que compré en el super. Es gelatina. ¿Todo eso es gelatina? Es que se necesitan muchas cajitas para llenar una tina. A ver, Francisco, siéntate aquí. Tienes 45 años. ¿Hasta cuándo piensas seguirle jugando al youtuber, por el amor de Dios? A ver, el jueguito ese del youtuber es lo que trae el dinero a esta casa, ¿eh? Mira, yo lo único que no te voy a volver a permitir es que le sigas echando cosas a mi tina. La última vez no le podía quitar todas las manchas de las enmoladas. No inventes. Era la semana poblana en el canal. Además, yo no te he visto quejándote cuando vienen los intercambios con pizzas yillos o cuando te regalaron tus aretitos esos de la joyería El Parnas. A ver, Francisco, eso me da lo mismo, ¿eh? ¿Desde cuándo hablarle a una cámara y echarle cosas a una tina es una profesión? En mi trabajo tengo que decir que eres un ingeniero civil. Y la pobrecita de Sofía, tu hija, se muere de la pena decirle a todos sus amiguitos quién es su papá. ¿Ah, sí? Pues Sofía debería saber que todos esos amiguitos son mis followers, ¿eh? Me siguen en mis stories y en las listas del Spotify. Ay, mira, ¿y eso te parece normal? Que un montón de chamaquitos entre 10 y 11 años te sigan. ¿Sus papás lo saben? Es que de verdad, Francisco, no te entiendo. A ver, tú piensas así porque tú ya tienes mentalidad de ruquita, de viejita. Pues yo soy una mente creativa, un cerebro joven, un creador de contenidos de calidad para la juventud mexicana. A ver, vamos a ver tus contenidos de calidad, entonces. A ver, pues órale, que ve. Vamos a chicarlos. Qué calé, ábrelo, órale. Canal de Cisco Torreando. Aquí está. Hombrezazo. Centro Comercial Parte 1. Uf, buenísimo. Empuje a mi abuela por las escaleras y mira lo que pasó. ¿Y? ¿Qué fue lo que pasó, Francisco? Ah, pues, pasó ahí una cosita. ¿Qué cosita? ¿Qué pasó? Ok, ya. La abuela está en coma. Lo que pasó es que se le astilló una costilla, la astilla se le fue por el flujo sanguíneo, llegó al pulmón coma inducido. También los viejitos ya son muy frágiles, son como muy débiles los viejitos. No lo puedo creer que fueras capaz de algo así. ¡Quiero el divorcio! No, ¿cómo el divorcio, Mariana? Si yo ya no aguanto esto, me quiero separar. Rompimos el récord de videos de abuelitas empujadas por las escaleras de centros comerciales. A mí eso no me importa, Francisco. Habla con mi abogado o a ver qué haces. En este mismo momento me voy con mi hermana. No, Mariana, no. No nos podemos divorciar ahorita. La semana que entra es la semana de hashtag matrimonio estable. Va a ser un pedo mundial, Mariana. ¡No me importa! ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Eres un pendejo troll, 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 trolleado! Mira la cámara escondida que está allá. ¡Ve! ¡Saluda! ¡Hola, Marily Versa! Acaban de ver al troll, 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 trolleado de mi marido. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like, compartan. ¡Besos! ¡Ándales besos! Suscríbanse a Ciscotorreando. ¡Gracias! Sobre todo el triangles. Gracias por ver el video.